Este mal de mar, si ya vas mi borracho La pesta al carrer, vio frente al mamarracho Falora, pólvora, mascleta y acasalla Venga, trao el bluso que me va a echar la falla Falleres y falleres van a la despertar Y ya va a comenzar la mascletà Hem visto un formepo quien me va a echar el casal Pa' ballar en la charanga y pisme S'ha de ser fallero, analses de casalero Falleres y fideuares que paren en el caldero Como un bon fallero, terrible a ser vero Así S'ha de ser fallero, analses de casalero Pa' ballar en la charanga y pisme Pa' ballar en la charanga y pisme Que paren en el caldero Como un bon fallero, terrible a ser vero Así Me digueren que el día querida Tú sabes, ven, pone yo Que no irás ni a la ofrenda Que fará molta calor Y tú conestarás del día set Ya la crema de un chamuño Si ya no hay más Estaremos en falles Porque el combate de festa Así es insuperable Que tú en la verbena Sabes que pase el cable Tringueres al casal y pronto Te combinaré pa' formar par de les falles Disme S'ha de ser fallero Analses de casalero Pa' ballar en la charanga y pisme Que paren en el caldero Como un bon fallero La charanga me peraí S'ha de ser fallero Analses de casalero Pa' ballar en la charanga y pisme Que paren en el caldero Como un bon fallero Y hoy no iremos a dormir Días pasan carreras Balleres y presidentes Que ya faban un horaje Y para galluir el plaje Y la presentación Y un poquita visión Que ya estén en falles S'ha de ser fallero Analses de casalero De igual de que falla sigue Si te enfadina el cuchero Como un bon fallero La festa comenza a ir S'ha de ser fallero Analses de casalero De igual de que falla sigue Si te enfadina el cuchero Como un bon fallero Y ya estén en fallero Y ya estén en fallero Y ya estén en fallero Analses de casalero No importa que te agarres Si te enfadina el cuchero Como un bon fallero Y ya estén en fallero Y ya estén en fallero Y ya estén en fallero Analses de casalero Analses de casalero No importa que te agarres Si te enfadina el cuchero De igual de que fallero Como un bon fallero Y ya estén en 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 fallero Gracias.